Bebés, hace dos días salió mi amor la canción del verano. ¿Qué digo la canción del verano? La canción de lo que resta del año porque déjenme decirle que está muy buena. Yo aún no le había hecho video de reacción bebés a esta canción porque pues obviamente estaba como que ocupada de muchas cosas, pero mi amor aquí hay algo muy importante que Karol G nos dejó saber en este video. O sea, yo sé que ya quizás muchos de ustedes lo sepan o lo hayan visto por ahí mi amor, pero es que no es lo mismo que se lo diga yo. Bueno, primero vamos a hablar del video que estuvo espectacular. Me encantó de principio a fin esta dinámica de que ella trabajara y que la llamaran a cantar. O sea, este flow así del barcito y todo. Amén. En el video, bebés, Karol G nos dejó saber varias cositas como por ejemplo. Ah, no, no, no. Espérense, ya va. Y es que Karol G publicó esto y vean que ya entró al 50 top global. O sea, mi amor, yo me lo imaginé porque es que de verdad la canción y el video ha tenido como que ha sido súper bien acogida. Obviamente a pesar de las críticas de que no, que merengue, que por qué dominicana, que ta ta ta, ustedes saben. Oh, mi amor, pero espérense, ya va. Ah, o sea, otra cosa que se me olvidó decirles, bebés, es que ayer, o sea, perdón, el jueves cuando salió la canción, obviamente su novio Faith reaccionó. Y no es que reaccionó, o sea, que dijo, paren todo mi corazón rosado sacó música nueva. Y obviamente como pueden ver ahí, pues, la canción nueva de Karol G. Esto es para los que necesitan más confirmación de su relación, de que dicen de que no, que ta ta ta, que es mentira. Ok, pero vamos realmente a lo interesante de este video, mi amor. Como ustedes pueden ver ahí, ustedes saben que Karol G estaba con esta colaboración que lo anunció hace varios días de Coca-Cola. Y vean como en el video ya salió. Salió en toda esta parte en donde estaban caminando todos. Así que ya ustedes saben que ahí nos dio esa promoción de Coca-Cola. Ahora, lo importante, lo que hemos estado esperando, lo que no sabemos si es un álbum, si es una canción, es esto. En el video, muchísimas de las partes, de hecho, las historias que compartió Karol G, la parte que puso fue esta de Verano Rosa Bar. ¿Y a qué usted le recuerda eso, Verano Rosa? ¿Será a esa canción que estamos esperando hace muchísimo tiempo? O, como ella anunció en una entrevista en la revista Vogue, que habló, mi amor, y dijo muchísimas cositas, aparte de hablar de su novio Faith. También habló de que lleva desde junio del año pasado, 2023, trabajando en su nuevo álbum. Ahora, bebés, nosotros hace muchísimo tiempo estamos como que, ajá, ¿cuándo va a salir la canción Verano Rosa? O sea, que sabemos que es con Faith, que esto, que lo otro. De hecho, ella también habló en una entrevista sobre esto. Pero, mi amor, es que nosotros ya sabemos que es que Karol G confunde a uno, gorda. Claro, para que uno, pues, obviamente no sepa los pasos y no sepa lo siguiente, mi amor, lo que viene. Mi teoría es, mi amor, es que esto es un álbum. A mí, no me estés hablando de una canción. Esto es un álbum completamente y se llamará Verano Rosa. Y estoy segura que si se llama Verano Rosa, pues, quizás lo, pues, ya lo lancé máximo, no sé, ahora, agosto o septiembre, no sé. Cuéntame aquí en los comentarios si tú te percataste de estas cosas, de la promoción de Coca-Cola y también de esto, del disco de Verano Rosa. Bueno, digo yo que es disco, pero ¿qué piensas tú? ¿Será un disco o una canción? Su próxima canción. ¡Suscríbete al canal!